Y siendo las 20 y 41 vamos a recibir a Diego Carabelli, director junto con Lisandro González Ursi de la película La Escuela Contra el Margen. ¿Qué tal Diego? Encantado. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ambos. Muchas gracias por venir. Eso, muchas gracias de que estés acá. Por favor. Agradecer especialmente a Cintia Zabat, que como sabe que soy de Lugano, sabe que este sistema me iba a interesar y siempre está atenta a esas cosas. Una genia, Cintia. Le mando un saludo. Le mandamos un saludo también de nuestra parte. Bueno, decir que la película, ante todo, trata sobre una escuela que está en Villa Lugano, como bien decía, la escuela número 1, Distrito Escolar 13. Así es, se llama Manuel Mujica Lainez. Claro, Manucho Mujica Lainez, que está ahí en Escalado. Es una escuela que está cerca de un montón de barrios en complejos habitacionales, como Nájera, San Moré, la villa que está ahí enfrente al barrio Castro. También, o sea, tenemos un montón de paisaje geográfico distinto. Y, bueno, la verdad que es la escuela donde yo voto, ¿no? También, así que, donde yo emito sufragios es esa escuela. Y para mí es un documental en el cual me conmueve, porque todo lo que habla del barrio a mí me conmueve, todo lo que habla, lo que se focaliza en el barrio y lo que hace hincapié en esta diferencia, en esta desigualdad que a veces convive, en estas contradicciones que tiene Lugano. Bueno, en especial me emociona y no puedo ser objetivo, pero sí me gustaría, bueno, hablar sobre esta peli que tiene como foco, bueno, un curso que es el cuarto año de este secundario, que tiene una maestra que trata de hacer un taller, un taller distinto, que me vas a contar un poco de qué trata. Y que, bueno, de mientras que van charlando sobre el taller, sobre el proyecto que tienen, se van empezando a filtrar estas cosas que le pasan a los chicos, ¿no? Cómo opinan, cómo se relacionan con la escolaridad, qué opinan de los docentes, qué opinan del barrio, de quiénes gobiernan la ciudad, un poco de todo, ¿no? ¿Por qué Lugano y no otro barrio? Es mi primera pregunta y creo que, como todo luganense, es la obligada. Bueno, de verdad, la decisión de trabajar en esa escuela... Sí. Tiene que ver por dos motivos, en primer lugar. O sea, primero nosotros, o sea, Lisandro y yo somos docentes. Sí. Trabajamos, hacemos, trabajamos en un proyecto de cine en escuelas secundarias, hacemos talleres en escuelas secundarias, principalmente en la zona sur de la ciudad. Sí. Trabajamos en Lugano, también en Villarriachuelo, en Barracas, en Piedra Buena, en distintas escuelas. Y esta escuela, la Mujica Lines, la conocíamos a partir del trabajo que veníamos haciendo, por haber trabajado ahí y haber estado en ese espacio. Sí. Y conocíamos mucho al director. Ah, mirá. Ah, que ahora ya no está más como director, que se llama Carlos Mires. Y entonces, bueno, o sea, teníamos esa referencia de la escuela, la conocíamos bien, conocíamos al director, también a muchos de los docentes de la escuela. Y después también otra cosa por la cual nos interesó trabajar en la escuela, tiene que ver con algo que, un hecho social y, digamos, fuerte que pasó, que es la toma del Parque Indoamericano, en 2010. Que es, o sea, ahí en Lugano, a pocos metros de la escuela, está la del parque. Y la toma de esa fue, bueno, tuvo una situación muy violenta, digamos, hubo represión policial, muertos, después en un momento fue gente del barrio, gente que no se sabía de dónde era, a tratar de sacar a los ocupantes y también mataron a una persona más. Sí, sí. Terrible. Claro, en ese momento, o sea, con todo eso, la escuela, la verdad que, o sea, en esa escuela había muchos chicos que eran, o, digamos, vinculados a los que estaban ocupando o vinculados a los que fueron a sacar a los ocupantes. Entonces, esa contradicción ahí adentro, o sea, ese, digamos, ese problema externo que estaba dentro de la escuela, fue algo muy fuerte y la escuela decidió de alguna manera trabajarlo, digamos, no, no se, o sea, hubo creo que un momento donde los chicos no podían ir a la escuela porque no podían salir, no sabían qué pasaba bien, digamos, ahí en las calles. Pero después, en un momento se trabajó durante unos días, toda la comunidad trabajaron varias, hicieron varias jornadas en relación al tema de derechos humanos, vivienda digna y un montón de otras actividades vinculadas a ese tema. Hubo mucha tierra, ¿no?, también en el tema de la cobertura mediática sobre el tema que un poco dividía las aguas también, ¿no? Un poco trataba de buscar a los malos y los buenos. Sí, sí, la verdad que, o sea, por eso fue como un hecho para mí muy movilizante, en el sentido de que había como toda una cuestión, o sea, había una necesidad muy grande que se estaba viendo, digamos... Que existe todavía, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, sigue todavía presente. Y también, o sea, esta cuestión del enfrentamiento que se había generado para mí también era algo que me llevaba a pensar, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué pasan estas cosas dentro de un barrio? Y también no solamente en el barrio, sino que sentía que era, que es un reflejo de lo que pasa también en la ciudad en general. O sea, esta cuestión de la división entre el norte y el sur, las diferencias que se generan depende de la zona de la ciudad en la que estés, depende del lugar de donde provengas, entonces todas esas cosas un poco, nos parecía que estaba bueno poder trabajarlo y veíamos que, digamos, lo de Lindoamericano era como un, o sea, algo que, un hecho que daba cuenta de una problemática que era algo más general, pero estaba muy vinculado con el barrio también y con la escuela. Entonces, por eso nos pareció que entrar a la escuela, poder trabajar ahí y generar un espacio de reflexión podía ser interesante como proyecto. Bueno, me resultaba interesante, ¿no? Cómo nos van contando en el documental tanto la mirada de los chicos, de los alumnos y la mirada del profesor, ¿no? De la profesora en este caso, y cómo ella los integraba, ¿no? Más allá de que los chicos no querían prestar atención o algunos sí, pero el equipo docente hacía foco en que los chicos también participen. Por ejemplo, bueno, Florencia, que es la que coordinaba el taller, digamos, le decía a uno de los chicos, vos podés escuchar música, pero también podés participar, como buscar la manera de integrarlos, ¿no? Y a partir de eso podemos conocer y escucharlos, ¿no? A ellos también, qué opinan, como decía mi compañero, cómo piensan, empezar un poco a debatir también sobre ciertos temas. Sí, sí, o sea, yo creo que el lugar que ocupa Flory en el proyecto, la verdad que fue fundamental porque ella tenía, ella tiene, digamos, tiene una mirada muy especial para trabajar con los chicos y las chicas en el aula y el lugar que les da para que justamente ellos puedan expresarse y buscar eso que quieren decir, que a veces, muchas veces se los niega, se les niega y se les reprime o se les plantea como prejuicios de, no, bueno, vos no tenés nada para decir o la verdad que no hay nada que te, que puedas decir que sea valioso y ellos muchas veces terminan creyéndoselo en cierto punto. Sí. Entonces es difícil poder estimular, o sea, o generar esa confianza y ese interés hacia los chicos y las chicas del aula para que puedan poder encontrar un espacio para contar lo que quieran. Y la verdad que Flory creo que hizo un trabajo muy, muy profundo en ese sentido, de mucho, digamos, mucha persistencia, mucho interés, mucha, digamos, sería, no sé, como, estar como a la par, no estar en el lugar que capaz uno tiene como la idea medio, capaz, vieja del docente que va y le da y tiene que, le enseña a los alumnos y les dice lo que ellos tienen que saber y ellos escuchan y prestan atención y tienen que memorizar. O sea, la propuesta era totalmente distinta, era una propuesta mucho más horizontal, de alguna manera más abierta y plural y justamente que puedan registrar estas distintas miradas sobre el propio barrio, ¿no? Porque todos los chicos que estaban en ese aula eran de distintos espacios y cada uno tenía sus propias vivencias. Claro. Claro, y creo que han logrado una cercanía también, ¿no? Con ellos, han logrado que ellos, lo que sucedía, ustedes estaban ahí para observarlo, ¿no? Y también traernos a la pantalla algo que por ahí siempre queda lejano, ¿no? Que es esto de qué pasa detrás en las escuelas, ¿no? ¿Qué opinan los chicos? ¿Qué intereses tienen también? Que muchas veces los padres o mismo los familiares o la gente que los rodea no conocen cómo piensan sus hijos o sus intereses, ¿no? Y entonces observo en este documental que se les da la voz, ¿no? Y poder conocer lo que los chicos quieren es interesante también, porque eso también es valioso. Sí, 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 claro, sí, sí. Por eso, o sea, hay un lugar ahí, creo que, o sea, nosotros intentamos mostrar algo que a veces nos parece que no está como muy cercano a mucha gente. O sea, gente que capaz, lo que decís vos, familiares, o gente que está vinculada con los propios chicos que están en la escuela, y también gente capaz no está vinculada con eso, pero la idea de la escuela pública siempre tiene, o sea, bueno, de parte de una parte de la sociedad, de una parte de la sociedad tiene como un prejuicio de, bueno, la escuela pública no sirve para nada, o es algo que ya está destruida, y los docentes siempre hacen par y no hacen nada, qué sé yo, y la verdad que hay todo un trabajo y todo un sostén, digamos, de la institución, de la escuela pública, que es fundamental y que está ahí constantemente y que se ve todos los días, con el trabajo arduo que lleva, poder estar ahí y sostener esos espacios, y era algo que nosotros también queríamos hacer, digamos, visibles. ¿Sabés que me pongo a pensar en algo que no tenía programado pensar, ni decir, pero me pongo a pensar en esto que vos decías, la tarea doble que tienen los docentes, porque hay chicos que van, no solo a escuelas secundarias, a escuelas primarias, que van ese día no viendo comido, o por ahí con hambre, o con problemas en sus casas por la economía. O sea, yo me pongo a pensar en ese 2001 cuando a mí me tocó estar en la primaria y los chicos venían sin comer y se desesperaban por una vianda, hoy se vuelve a vivir lo mismo y me pongo a pensar en eso, ¿no? Y que a pesar de pasar todo eso, que tengan esto que dice la profesora, ¿no? Que diga, yo pienso que ustedes sí tienen cosas importantes que decir, o sea, en una cosa no la una, en la otra. Son gente valiosa que de hecho lo han demostrado en ese desarrollo del documental que después de de toda esa coraza que era un poco como una cosa defensiva, ¿no? Al principio estaban como a la defensiva, como que no querían hablar, no querían participar y después escuchabas cosas realmente positivas que realmente es la mirada que vemos todos sobre cómo está esta desigualdad entre el norte y el sur, sobre cómo los bosques de Palermo están flamantes, bueno, está todo impecable, digo, desde los contenedores, desde la limpieza y acá, bueno, la recolección es municipal y es un desastre, a veces pasan días sin recolectarse. Me ponía a pensar en esa diferenciación que, digo, cuán importante es que una autoridad como un maestro, cuán importante es un maestro en la escuela pública en especial, reconozca a esos chicos, ¿no? ¿Cómo huele ese chico? Y vos captaste justamente con la cámara el momento en el cual dice, bueno, muchas gracias, profe. Claro. Ese chico hoy se va diferente a su casa, ¿no? Sí, sí, sí. No sé qué pensás. Sí, la verdad que, digamos, el taller creo que generó en muchos de los chicos que participaron un cambio, o sea, ellos mismos creo que después contaron, o sea, no obviamente en la película, pero sí se ve, pero capaz después hablando con ellos y también con Flory, o sea, contaban cómo también sus vínculos entre ellos también cambiaron, capaz, o sea, pibes y pibas que capaz por ser de distintas zonas no se hablaban, no tenían mucho vínculo, después empezaban a tener otro tipo de vínculo por el viaje, por el taller, por la manera de trabajar. Y la verdad que también ahora, cuando van a ver la película, los chicos que estuvieron ahí, es algo que realmente la flashean, o sea, obviamente verse ahí en pantalla y todo eso que tiene que es como muy loco, pero también ver el proceso que vivieron y como volver a revivir esa experiencia de alguna forma, tanto los que estuvieron participando más activamente como los que no, y eso la otra vez nos pasó que fuimos ahí al cine con un grupito y uno de los pibes que durante todo el taller estuvo diciendo, eh, no, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada, la fue a ver, la había ido a ver primero en junio en el Centro Cultural de la Cooperación y la volvió a ver ahora en el Gomón y dijo, che, la verdad que lástima que no fui a Chapalmalar, me hubiese gustado oír, o sea, ahí, o sea, es como de repente repensar un poco las cosas, no, de sus propias vidas, me parece que eso, es emocionante, yo te digo, cuando se ponen a cantar la canción de Lugano y todo, todos tenemos alguna canción que hacíamos en base al barrio, el barrio tiene eso que, que creo que no sé si tienen otros barrios, que tiene esa cosa de pasión, no, de que por ahí, y está como esa pasión que está en lucha, no, en esta contradicción que vos decís, es como una, yo lo pongo, lo noté acá, por ejemplo, inevitable pensar en esa mirada que ustedes tienen sobre Lugano, que es casi antropológica, dirían el documental, que bueno, que da cuenta de estas contradicciones, que yo lo veo, por ejemplo, hasta con los límites geográficos, hasta acá es Lugano, no, hasta acá no es Lugano, y parte de Matadero para nosotros es Lugano, por ejemplo, esas cosas que, y Villarriachuelo no existe para algunos, y es, también es Lugano, y esa cosa de, bueno, la relación con la policía también me ponía a pensar, que me pasa a mí, que, y le pasa a cualquiera de Lugano, que, 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 que por ahí, me pasó a mí miles de veces, que policía un día te trate bien, otro día te trate mal, y es porque sos del barrio, y por ahí porque, no es porque estás vestido malo, bueno, es porque realmente la forma de tratar en este barrio es así, y me ponía a pensar esto, bueno, intoxicados también, que pibe de Lugano nunca escuchó intoxicados y no se siente más propio de intoxicados que nunca, por más que el Pity diga whatsapps a veces en los temas, que a veces diga, oh, mirá la barbaridad que dice, sí, pero si sos de Lugano, no te parece tan raro lo que dice Pity, ni tan sacado de, de contexto, ¿no? Porque esas esquinas de las cuales habla, donde el Pity habla que compra drogas, esas esquinas existen, esas esquinas realmente pasa lo que pasa, y me ponía a pensar eso, ¿qué fue lo que a vos te sorprendió más de escuchar en Lugano, o de estas cosas, estas contradicciones que yo te planteo? Y, lo que más me sorprendió, mirá, la verdad que por eso como te decía antes, como nosotros somos docentes, y trabajamos hace tiempo ya, conocemos el barrio, conocemos a los chicos, y entonces, digamos, no sé si algo me sorprendió en cuanto a lo que pasó en el aula, estoy pensando, no sé, como grandes rasgos, así, y lo que sí creo que es algo que siempre, como que me parece que es algo, como un poco sorprende en cierto punto, porque no sabes por dónde va a disparar, es lo que va a pasar en el proceso, si querés, de los chicos y las chicas, y ese cambio que se genera, digamos, a lo largo de todo un proceso largo y un proyecto en común, que capaz eso que decías arranca de una manera como muy, no querer participar, no querer saber nada, y después eso, ese cambio que se genera, los vínculos entre ellos con Flor y todo eso, creo que es algo que, digamos, yo ya lo viví varias veces como docente, pero igual te sorprende en el sentido de que realmente, o sea, es algo como muy genuino y en ese sentido, nunca es igual, claro, es como, claro, es algo sorpresivo en ese sentido, pero después con el tema de las contradicciones, por eso, también nosotros como teníamos esto del Indoamericano como algo muy presente, que era como un eje de los que queríamos trabajar, dividió el barrio, el Indoamericano en ese sentido, sí, y era algo que, por eso, queríamos trabajar algo sobre eso y ver qué es lo que pasaba, después por eso el proyecto, digamos, Flor y los fue llevando por un camino más amplio, trabajando más sobre las problemáticas generales del barrio, que cada chico y chica pueda poner lo que le parecía, lo linda americano aparece de vez en cuando, pero no es como el eje, pero digamos, como que nos parecía que, bueno, que eran cosas para, no sé, que iban a aparecer un montón de cosas y seguramente se iban a dar discusiones, que era lo que también nosotros queríamos un poco ver qué pasaba ahí. Claro, me parece muy importante, ¿no?, que en estas clases también se hayan recuperado cosas importantes como cuestiones de identidad, vivencias, memoria, el lugar de los derechos, porque en todo ese proceso que vivieron los chicos, se nota la transformación y como bien vos decías, cuando después vieron todo lo que ellos hicieron también, cómo fue todo ese proceso, se nota un cambio en ellos, un antes y un después, ¿no?, como que me parece que todo gracias a eso y gracias a las dos partes, ¿no?, tanto de los docentes como de los chicos, que si bien algunos estaban más predispuestos, otros se dieron cuenta o tuvieron el interés o se sintieron escuchados también. Sí, totalmente. Sí, 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 creo que el hecho de poder darles el espacio y generarles esa confianza para que puedan contar lo que querían es lo que los abrió a poder expresarse, a poder sentirse justamente seguros de lo que querían contar y encontrarse después al final en la exposición ahí en Chapalmalal con el público que los escuchaba, que fue a ver el mapeo que habían hecho y les preguntaba, es algo que creo que sí, que los movilizó en ese sentido, en el sentido que, bueno, que pueden hacer algo, que tienen algo para decir, que pueden generar cosas interesantes. Bueno, sí, realmente, no sé, yo obviamente, repito, no puedo ser objetivo, a mí me conmovió mucho ver a esos chicos viviendo otra realidad, ¿no?, que los inviten a vivir otra realidad distinta. Yo voy a votar ahí cada vez que voy a votar y veo que el colegio se cae a pedazos, se lo trae un chapón salido, digo, cualquiera se puede cortar, se puede pasar. Era todo un estado de abandono que ellos mismos lo dicen, ¿no? Digo, cuando esto dicen, bueno, en el norte pasa esto, en el sur pasa esto, ¿por qué? Nos tienen olvidados así. Y yo me ponía a pensar, no solo pasa en los colegios, no solo pasa con la población y con el conflicto habitacional, las vacantes de los colegios y puedo seguir. La falta de un hospital en Lugano, que es fundamental, o sea, hay un hospital que no funciona como debería, con internación, con todo, y así con muchas cosas, con el transporte, como ellos decían, no hay transporte que algunos lo dejen porque la zona donde viven es mala, mala para el gobierno, o no están los servicios dados, digo, tampoco hay un cine, un teatro, para que ellos puedan soñar con una realidad distinta. Por ejemplo, digo, no, yo por ejemplo, a mí me marcó eso muchísimo el cine y el teatro, que antes estaban Lugano y ahora no está. Y digo, y son realidades que te obligan a vivir distinto, ¿no? Y me ponía a pensar en estos chicos que pudieron, por lo menos, comunicar esto a otros cursos de otros colegios, así que por mi parte, te quiero agradecer por este laburo y por hacer conocer esta escuela, estos chicos, estos profesores que buscan algo más que enseñar, algo más que la docencia común, que buscan un plus de dejarle al chico esa esperanza de que pueden ser distintos. Y a mí realmente me conmovió el documental, así que por mi parte, agradecerte, Diego, de verdad. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por lo darnos, gracias por el espacio para poder hablar. Notas mi entusiasmo, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Sí, pero bueno. Gracias, en serio. Bueno, gracias a vos, Diego, por tu tiempo y, bueno, como decía mi compañero, es muy importante cuando alguien te deja algo y creo que tanto ustedes como Flor, que coordinó el taller, les dejó algo a los chicos y esto yo creo que es muy valioso y se valora mucho. Muchas gracias, de nuevo. Bueno, saludar también a Lisandro González Ursi, que es tu compañero, saludar a Flor también y a los chicos de, bueno, cuarto año, no, ya se agresaron. No, porque esto fue en... Sí, sí, ya fue en 2015 la filmamos. Claro, ya están. Ya en cuarto, o sea, 2016, 2017 ya estaban afuera de la escuela. Claro, están haciendo sus vidas aparte, así que, bueno, también saludarlos a ellos, saludar especialmente a Cintia Zabat, que siempre, bueno, está atenta a estas cosas y en especial me ha escrito porque sabía que yo era de Lugano, así que le agradezco. Así que, bueno, muchísimas gracias, Diego. Y, bueno, esperamos la proyección en Lugano, ¿puede ser? Sí, sí, la verdad que... ¿Puedo ser productor de esa proyección? Estaríamos genial, dale, sí. Ojalá. En la escuela todavía hicimos una pequeña proyección para que los chicos del curso la vean y todavía en la escuela en sí no la hicimos, pero bueno, ahí queremos hacerla en un momento y obviamente en Lugano o en cualquier otro lugar que esté ahí para pasarla, sí, nosotros queremos. Bueno, trataremos de ser productores de esa proyección. Ahora está en el Gomonte todavía. Eso, justamente. El cine, los horarios, ¿tenés por ahí? La verdad, sí, ahora, bueno, hasta a partir de hoy y hasta el miércoles de la semana que viene, miércoles 4 de septiembre, va a estar a las 15 horas el celular que nos pasaron ahora en la segunda semana. Un poco difícil, pero bueno. Sí, pero bueno. Vamos a meter escuelas y capaz gente que... En la área escolar está buenísima, aparte sábado y domingo se puede aprovechar, ahora viene el fin de semana, así que bueno. La escuela contra el margen, estuvimos conversando con Diego Carabelli, así que Diego, nuevamente, muchas gracias. Estuvimos conversando hoy con Atilio Pozzobone, la primera hora, sobre su carrera radial de televisión y de cine. Luego tuvimos una pequeña ahí, columnita de literatura y política con Viana Valentín. Y bueno, esto ha sido, bueno, la escuela contra el margen. Y bueno, ya nos despedimos. Nos despedimos hasta el jueves que viene, aquí a las 20 horas. Y esto no hubiese sido posible si Flor no nos hubiese marcado. Gracias. De verdad. Muy amable, Flor. Hasta el jueves que viene. Gracias.